Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí una vez más en una de sus emisiones de Cultura General. Ya iba a decir otro nombre, pero como está Daniel aquí, pues tengo que corregir un poco. Este programa que está coproducido por Lenox Cultura y por GP Cultural, y donde les presentamos diversas expresiones de la cultura y de la industria cultural en Jalisco y obviamente aquí en Guadalajara. Pero pues hoy tenemos invitados especiales. Daniela, ¿cómo estás? Hola Paco, bienvenidos. Pues muchas gracias por acompañarnos. Recordarles que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook y Twitter de Lenox Cultura, en la plataforma de LenoxCultura.com y en GP Cultural, en Facebook como GP Cultural y en Twitter como GP-Cultural. Y bueno, muy contenta porque hoy tenemos un gran invitado que viene en representación de un gran equipo, ¿no? Un gran proyecto. Sí, creo que para todos los que de pronto estamos un poco inmersos dentro de la música y la cultura dentro de Guadalajara, pues para nadie es un secreto que hay grandes bandas que ya tienen un camino recorrido. Y pues hoy tenemos la fortuna de contar con uno de los integrantes de una gran banda, de la banda Troker. Digo, creo que todos ustedes ya la conocen y que viene a platicarnos de diversas cosas, pero obviamente también lo atacaremos un poco con las preguntas que están como fuera de lugar en ese sentido de conocerlos un poco más y que prometo que no están dentro de las preguntas frecuentes que les hacen a ustedes. Así que, bienvenido, Frankie, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy contento de estar acá en este espacio tan bonito. Pues bueno, nos vienes a platicar. Primeramente, el día de ayer estrenaron su video dentro de una de las revistas, yo creo que más... Pues un ícono importante. Pues sí, es que quisiera decir que es una de las revistas como más buscadas por cualquier banda, todo mundo quiere estar ahí y ustedes están ahí presentando su nuevo video. Sí, es correcto. Ayer salió en Rolling Stone una revista icónica que tiene mucho peso a nivel internacional y en la edición mexicana pues era la idea de trabajar con ellos. Y pues aventar esta primicia que realmente para nosotros es muy importante, ¿no? Es un medio que pues nos beneficia mucho. Al final de cuentas es totalmente musical y va dirigido hacia la gente que le gusta mucho la banda también. Pero bueno, digo, para la banda que nos escucha en otras partes del mundo, Troker es una de las bandas que cuando mencionas su nombre pues identificas mucho de la escena musical de lo que está sucediendo en Guadalajara. Es como parte de... Cuando a usted le cuentan que hay mariachi, y hay tequila y todo de Guadalajara y de Jalisco, pues también de pronto cuando hablan de Troker ya se reconoce al país. Es una banda con muy buena calidad musical y de pronto están sacando este ya su número 5, su disco número 5. Pero hay algo más interesante todavía. De pronto tenemos algo que no habían hecho y que para un servidor que ya escuchó la rola y que ya vio el video, pues le pareció bastante interesante esta cuestión de incorporar voz porque estaban muy acostumbrados a disfrutar de la música de Troker y de la propuesta musical, pero era bastante extraño de pronto pensar en que iba a haber una voz y aparte es una gran voz. Es correcto. Pues nosotros, Troker tiene 13 años ya como banda, casi 14. Y la idea de esto, bueno, nace a través de muchas cosas. La principal fue que hace dos años tocamos con esta artista, con René Moy, en Guadalajara, perdón, en la Ciudad de México, en un concierto y nos dejó fascinados con su voz, con su talento, con esa libertad en vivo que tenía ella, sus piezas, el rango vocal que manejaba ella como persona. Y dijimos en ese momento, ojalá en algún paso de la vida nos reencontremos con ella para hacer una pieza juntos, ¿no? Y en este, cuando comenzamos a componer este disco, pensamos en ella. Dijimos, vamos a hacer una canción que tenga voz, ¿no? Y quién sería esa voz indicada. Luego, luego así todos, a ver, René Moy, ya hace dos años la vimos y comentamos eso, hagámoslo. Sí, aparte, dentro de la propuesta, digo, para todos los que habíamos escuchado algo de Troker, de pronto yo enfadía a mucha gente con Príncipe Charro, porque era como lo que siempre traía yo en el carro, que lo traía en todos lados, pero cuando escuché inicialmente, pues obviamente pensé que era más una colaboración con un músico, yo no tenía la fortuna de conocer a René, y de pronto me sorprendió. De entrada, escuchar voz fue así como si estoy escuchando correctamente, porque aparte, una de las grandes ventajas es que ustedes, aparte de innovar dentro del mundo de la música, están muy metidos en estas ondas de redes sociales y todo lo que tiene que ver con tecnología, entonces ya están en las plataformas digitales, fue como un trancazo. Ya pueden escucharla, de hecho, ahí en el News Cultura, por ahí publicamos, en el listado de Spotify, ahí está también la canción para que puedan disfrutarla, y ahorita les diremos también dónde pueden disfrutar el video, se los vamos a dejar aquí posteado, porque a mí me parece una propuesta muy interesante y muy rica, de hecho es el escenario, no sé si nos puedes compartir más o menos en dónde grabaron este video. Sí, claro, el video lo hicimos en el Larva, aquí en Guadalajara, es un gran juego, y lo más importante de esto, cuando fueron los directores a hacer el scouting, pasó algo muy chistoso, porque había tantos espacios en este lugar cavernoso, que antes era un cine, pero hay unas partes que no conocemos y que no están abiertas a la gente, entonces cuando casi casi les prestaron las llaves de, ok, ustedes escojan las locaciones, dense, o sea, conozcan el lugar y vean qué onda. Y que además, bueno... Perdón, regresaron con nosotros con fotografías así de, chequen esto, chequen estos cuadros, chequen esto, ¿dónde lo vamos a hacer? Vamos a hacer una escena aquí, vamos a hacer otra escena acá, ustedes tocando aquí nos hacen como de, wow, ¿y eso es el Larva o qué? Como que siempre conocíamos nada más la parte del escenario y ya, ¿no? Pero sí, fue muy bueno. Creo que lo que tiene esa canción es justo eso, ¿no? Que explotan no solamente una nueva faceta de Troker, sino también un espacio que ya se ha vuelto representativo de la cultura en Guadalajara, ¿no? Como es el Foro Larva. Ustedes llegaron, ¿no? A adueñarse de otros espacios a los que no estamos tan acostumbrados como público a acceder. Y tengo entendido que tienen poco, ¿no? Que lo terminaron de grabar. ¿El video? Sí, lo hicimos hace tres semanas, más o menos. Y fue un solo día de rodaje, sí, de nueve de la mañana a nueve de la noche. Esa es una de las cosas... Perdón, la segunda parte. La primera parte que estuvo muy padre porque René muy vino, primero, e hicimos toda una, montamos un set en la casa del bajista en un estudio muy bonito y empezamos a... se empezó a grabar a ella, ¿no? A filmar ahí su voz, su actuación, los playbacks, toda la onda increíble. Esa ella con toda la disposición del mundo. Llegó un día antes, con una super actitud. Es muy, muy... una muy gran... una gran persona ella, ¿verdad? Y con paciencia, ¿no? Porque esto para esta cuestión de los videos luego es muy, muy, muy tardado. Sí, aparte te equivocas, ¿no? A la mitad o algo y a repetir. Sí, pero tienes que hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ella con toda la disposición, trabajamos súper contentos con ella. Y al final, cuando hicimos ya los playbacks de nosotros, se hizo un videomapping en las paredes de Larva. Entonces, nunca estuvimos como la banda completa con ella. Entonces, está la banda tocando y de repente en una pared está apareciendo ella. Pero no es como postproducción, sino realmente estaba ahí... Se hizo un trabajo de videomapping donde, pues, fusionamos ahí como este tipo de... Pues, no sé, usos de tecnologías para poder estar todos en los mismos escenarios, ya que los tiempos no nos dieron para... Sobre todo las agendas. Para hacerlo, ¿no? No nos dieron para estar todos al mismo tiempo. Pero, pues, fue parte del concepto también como jugar con esto y... La verdad, creemos que es un gran trabajo. El resultado es asombroso. Les digo, en verdad, les vamos a dejar aquí el link para que ustedes puedan ahí revisarlo y disfrutarlo una y otra vez. Porque, de hecho, yo fui... Sí supe más o menos que era esta cuestión de Larva. Sí conocí algunos espacios. Pero sí, efectivamente, los espacios y la fotografía son deliciosos. Realmente lo... Lograron de pronto que te involucres mucho con los instrumentos y con ustedes como músicos, ¿no? Esta cuestión de... Estábamos acostumbrados a verlos interpretando música, pero de pronto ya es música, es voz, pero aparte tiene un trabajo visual impresionante. Entonces creo que es una propuesta interesante. ¿Qué viene para Troker? Digo, ya nos asombraron con este sencillo. ¿Nos puedes adelantar algo de lo que viene? No. No, claro. Viene este disco, que es el nuevo disco. Hoy estamos durísimo metiéndole a toda la promoción del One Thousand Millionites. Y tenemos muchos shows ahorita, muchos shows fuera del país. Comenzamos a hacer una gira de presentación de disco en Estados Unidos a partir de octubre. Es casi un mes y medio que vamos a estar girando por allá. Y pues es un disco que viene muy, muy bien. Al sonido de Troker hay tres elementos nuevos que no están los discos anteriores. Entonces el sonido es más fresco, tiene muchas cosas muy bonitas, la verdad. El productor se llama Alonso Arreola, el disco. Y esta canción de One Thousand Millionites la produjo Jerry Rosado. Les voy a platicar cómo hicimos la pieza. Cuando empezamos a componerla, siempre pensamos en René Moy, en su voz, en los espacios, en dónde podría entrar, dónde, qué pasaría, ¿no? De repente hasta, ok, en este momento estaría bien que sucediera algo con su voz, como un filo, un tipo solito o algo. Y respetando siempre la esencia de la banda, ¿no? Nos gustan mucho, la verdad, los solos, ¿no? Entonces que hay un solo de sax, un solo de tornamesas, pero todo es como simplificado, más bien. Es como un, como le podemos decir, es, pues, no sé, agarramos como un, digamos, un resumen de lo mejor, ¿no? Lo mejor que puede hacer cada uno, ¿no? Exactamente. Pero en cortito, ¿no? Que es realidad también, porque nosotros como banda instrumental, de repente es difícil obtener un discurso lírico, ¿no? Entonces, este es nuestro momento de platicar sobre esto, de decir algo con voz. Entonces, será una gran oportunidad para nosotros. Y posteriormente nos fuimos a México a grabar esta canción y la trabajamos en un estudio allá con Jerry Rosado, que es el productor de todos los discos anteriores de Troker. Y como a los 15 días grabó René Moy ya la voz con él nada más. Y cuando nos mandaron la grabación fue así de, ¡guau! O sea, nos dio la vuelta a la cabeza varias veces. Sí, digo, como decía, la calidad musical de Troker, pues, no hay punto así como para decir, no, pues, es que eran buenos, pero ahora como son mejores, no. Creo que vino a potenciar y les entregó un producto único y creo que se logra ver esta calidad de la que nos estás hablando. Es lo mejor que puede hacer cada uno. Y pues, realmente el producto es muy, muy bueno. Sí se los recomiendo que lo escuchen. Daniela, no sé si tienes alguna otra pregunta que quieras hacer. Nada más hacer el comentario que justo una de las cosas que a mí me parece que hay que reconocer mucho es los procesos de trabajo que ustedes tienen que, que así el comentario del video, porque me parece eso, ¿no? Que son ya uno de los proyectos que deciden, ¿no? A apostarle a las cosas que no, de repente hay quienes graban un video y lo sacan cuatro meses después porque están viendo a ver si le van a hacer cambios o si la gente sigue esto. Y a mí me parece que ustedes han logrado consolidar un equipo de trabajo, más allá de la calidad de su música, han logrado hacer toda una industria, ¿no?, de trocker, donde potencializan los talentos de su manager, de su ingeniero, ¿no? De todas estas personas que los han ido acompañando y se ve, ¿no? Se ve en el trabajo. A mí me tocó saber que estaban grabando en Larva, por eso sé que grabaron hace poquito y justo me decían, pero lo van a sacar en nada de tiempo, ¿no? O sea, realmente están como dispuestos. Sí, de pronto ya hay bandas que pueden pasar seis años, ¿no? Y ya los viste como, ¿cuándo lo grabaste? O sea, como que ya envejeciste bastante y este esfuerzo pues de pronto se agradece porque obviamente la propuesta que vayan a ver, la gente que los va a ir a ver en los tours, pues es muy cercana, ¿no? A lo mejor sí te cortas el bigote o haces alguna otra cosa, pero termina siendo la misma persona e inclusive puedes apostar a que va a sonar más o menos similar, ¿no? Con todo lo que pueda de pronto cambiar de un sitio a otro. Pero bueno, ¿te parece si vamos a un corte? Y ahorita regresando te voy a ir dejando la pregunta en el tintero. Digo, ya sabemos, les dije que no iba a preguntar lo que viene ahí. Les recomiendo que entren y que naveguen la página de Troker. Nos puedes decir cuál es la dirección. Troker.com.mx Exactamente. Y ahí viene una sección de preguntas frecuentes. Creo que fueron tantas las preguntas que les hicieron que definitivamente nos dejaron un resumen de por qué se llaman Troker, por qué logotipo. Hoy una serie de cosas, pero esas no las vamos a preguntar. Obviamente son músicos todos ellos que han integrado otras bandas y que han venido de otras agrupaciones que también son icónicas en Guadalajara. Pero nuestra pregunta va a ir mucho más allá. Nuestra pregunta va a ser por tu proceso creativo, pero el proceso inicial. ¿Dónde fue el momento en tu vida en el cual decidiste que te ibas a dedicar a la música? Velo pensando. Y ahorita que regresemos nos platicas un poco dónde fue ese instante en el que dijiste yo me voy a dedicar a la música y dejo como de lado todo lo demás. ¿Te parece? Muy bien, pues entonces vamos a un corte y regresamos aquí a Cultura General. En un momento volvemos. Hola, pues ya estamos de vuelta aquí en Cultura General y bueno, pues nos fuimos al corte con una pregunta. La pregunta que siempre hago, pero siempre la dejo al final y muchas veces no les da tiempo porque después tenemos a nuestra producer de aquel lado haciéndonos señas obscenas cuando nos comenzamos a pasar del tiempo. Ya se las presentaré algún día y le daremos vuelta a la cámara para que vean todo lo que hace. Le preguntábamos a Frankie esta cuestión de, ok, sabemos por la página y por todo lo que investigamos y por todo lo que de pronto se sabe acerca de Troker, de dónde vienen, para dónde van, qué han hecho y todo lo demás. Inclusive algunas cosas hasta personales y los stalkeas ahí un poco en redes sociales, ¿no? Pero, pues digamos que son muchos los momentos en los que a muchas personas que se dedican a la cultura los cambió algo en algún momento de su vida de ser una persona normal a convertirse en lo que son hoy en día. O sea, ser músico no es normal. Es que no, ya les platicaré, entren a la noobcultura.com y ahí van a ver un poco esta cuestión de tratar de definir el noob, cuál fue el momento en el cual todo lo que eres se convirtió en una obra de arte, ¿no? Exactamente. Entonces, les gustaría conocer un poco de cómo fue para ti, por ejemplo, el acercamiento con la música, la primera vez que decidiste de pronto que te querías dedicar a esto. Pues, fíjate que fue muy chistoso de mi parte porque se dio totalmente natural. En mi casa, mi abuelo era músico, era saxofonista, entonces yo vengo de Zamora, Michoacán, y allá en Zamora todos los domingos tocaba mi abuelo en la plaza. Entonces, mis primitos y yo nos peleábamos por cargarle el saxofón al final de su show e irnos a su casa, ¿no? O a tomar una nieve o alguna cosa. Pero donde realmente yo sentí como ese enamoramiento a la música tal cual, fue porque mi abuelo tenía muchos instrumentos en su casa, pero mi abuelo era un poco, llamémosle, muy enojón. Entonces, cuando nosotros llegábamos todos los domingos a la casa de mi abuelo, él salía de su cuarto y cerraba el cuarto con fin, nadie podía entrar, ni sus hijos, ¿no? Entonces, pero tenía una de tesoros allá en el cuarto, hablo de baterías, de saxofones, guitarras bajos, contrabajos. Había el instrumento que te imaginaras, estaba lleno de amplificadores, lleno de monitores, de bocinas, pero una cosa que era un dineral realmente, ¿no? Después de la historia fue muy triste en esa cuestión, pero yo llego un día con mi papá, un día entre semana, la cosa así que me agarra de vamos saliendo de la escuela y vente, vamos a ver a tu abuelo. Y vemos que mi abuelo sale del cuarto y no cierra esa puerta, que siempre cerraba. Y veo al fondo una batería hermosísima, que es una batería Ludwig, como la de los Beatles, tal cual, ¿no? Así ahí yo de, wow, ¿qué es eso, no? O sea, ya había visto, lógico, baterías y todo eso, porque en mi familia siempre hubo música, siempre había grupos tocando, entonces estaba rodeado de música siempre, pero ese momento en particular fue cuando dije, yo quiero eso, ¿no? Y mi abuelito fue como de, claro, a ver, pásate, ve qué onda, pues empecé como a jugar con el instrumento, mi abuelito estaba de buenas, ¿no? Era muy raro, entonces me dio chance como de tocarlo y ya, pero siempre tuve, o sea, yo nunca jugué casi carritos, ¿no? O sea, yo prefería estar tocando instrumentos en mi casa de jugueta que estar saliendo a jugar fútbol con mis amigos, ¿no? O sea, bicicletas, pelotas, todo eso nunca me llamó la atención. Me llamaba la atención tener guitarras, estar arreglando bocinas, rompiéndolas, micrófonos, cantando canciones. Desde la primaria tengo fotos cantando en todos los festivales culturales de mis escuelas, siempre yo era el primer lugar en arte, en cantando, en todo eso, entonces siempre estuve rodeado ahí. Y cuando llego, mi primer grupo de rock fue a los 11 años, realmente, yo empecé a tocar la batería ya con una banda a los 11 años y empezamos tocando música de Rage Against the Machine, de Logico Crypt, de Radiohead, cositas así. Y a partir de ahí ya no paré hasta que en los 15 años me di cuenta que ya quería estudiar algo más y mis padres me dijeron, ok, ¿y qué vas a estudiar? Y dije, pues eso algo más va a ser el conservatorio de música, ¿no? Lo quiero hacer profesionalmente. Y tuve la fortuna de irme para allá un año nada más. Y ahí en el conservatorio fue donde conozco a Sam, que es el bajista de la banda. Y nos hicimos muy buenos amigos, empezamos a tocar en una banda juntos. Él me invita a su casa, Guanajuato, a vivir con él. Me voy para allá y ahí comienza toda la historia de Eva Malva, que fue con el grupo que comenzamos juntos. Con Eva Malva nos venimos para acá a vivir y llegamos a una casa aquí, a tres casas de aquí donde estamos ahorita. Y pues empiezan a pasar cosas muy interesantes, ¿no? Troker ya no existe, perdón, Eva Malva ya no existe. Empezamos con Troker, Samo y yo, y empezamos a reclutar gente. Y así es como nace la historia, ¿no? Entonces realmente siempre he estado como, pues ahora sí, abrazado de la música, ¿no? Tengo el respaldo de la música en todo momento y nunca más me he dedicado a algo más que no sea una cuestión cultural o artística. Claro, y obviamente, digo, en tu experiencia y por lo que nos cuentas, también el apoyo de pronto de tu familia, esta cuestión de que tu abuelo tocara y todo, de que tuvieras como el acceso a los medios, pues de pronto te hizo como enamorarte un poco de esta cuestión musical, ¿no? Sí, claro, siempre importante la influencia familiar, ¿no? Yo creo que en todos es básica y como puede haber situaciones muy extrañas, puede haber situaciones maravillosas o accidentes maravillosos que de repente te pueden llevar a ciertas cosas a las que amarás toda tu vida y serás feliz por eso, ¿no? Exacto, y bueno, pues ya lo sacamos un poco de la zona de las preguntas comunes, sí, no, porque después es así como, ahí va otra vez la pregunta de que por qué troquer, pero bueno, dentro de todo esto, pues no solo consumes música, digo, supongo que tienes, por ahí también aparecen un poco las influencias de cada uno, pero tu músico favorito, pues obviamente consumes la música y todo, Pero tienes algún otro consumo cultural, vamos, alguna afición al cine, a los libros, a... Pues el cine me gusta mucho, o sea, no dejo de ver cine y me gusta experimentar en muchas cosas, sobre todo más ahorita que estoy, tengo un estudio de grabación que se llama FM Studios y estoy trabajando ahí constantemente haciendo música para cortometrajes, o sea, he hecho hasta jingles de repente, entonces, pero a mí me gusta mucho estar haciendo música para imágenes, musicalizar imágenes para mí es algo muy... Muy padre, que me da como mucha satisfacción, ¿no? Porque es un trabajo muy difícil, muy difícil, con troquer pues todo lo contrario, trabajamos con la música y luego llegan cineastas de, oye, préstame esta canción porque... O empiezan a hacer cortos de... por medio de nuestra música, ¿no? Porque se imaginan cosas, ah, yo creo que es que esta canción me suena a esta historia, ¿es cierto? La pensaron así y nosotros, no, no, pero está muy padre, porque hay una... Conocieron a troquer en Guadalajara, lo conocieron por estas funciones de pronto donde musicalizaban... En el automóvil gris. En el automóvil, exactamente, entonces, muchas personas los conocieron básicamente por eso y como que los ubicaban, ¿no? De, pero, ¿qué más tocan? Entonces, de pronto, por ahí veía también esta cuestión de que están involucrados en tantos proyectos que de pronto también podemos decir que ahí salió algo de Fundación Tónica, que de otra parte está Trioker también, que mencionaban por ahí que son iguales pero no son los mismos, o son los mismos pero no son iguales. Entonces, pues todo esto de pronto trae a cuenta que cuando hablamos de cultura en Guadalajara, pues se está creando este... lo llamaba yo un crisol cultural donde de pronto igual estás metido en el cine que al rato sales en un proyecto de música y después sales de pronto en un cortometraje, una exposición. Entonces, de pronto, por eso te preguntaba del consumo, si te puedo preguntar, por ejemplo, película favorita, si que tengas una cinta favorita que tú digas, no, es que esa película me dice algo, ¿no? Así como a esa gente le dice algo tu música y le crean toda una historia, ¿tú tienes alguna cinta que digas, esa cinta me mueve? Pues, las películas me llegan en momentos muy extraños a mi vida, ¿no? Que es cuando más se enamora uno de ellos. Entonces, ahorita, por ejemplo, no sé, te voy a mencionar dos que a mí me encantaron, que es porque llegaron a un momento muy increíble de mi vida. Y un es Forrest Gump, por ejemplo, ¿no? Que es una película que tiene una de historia atrás, que, o sea, inventada, lógica, una falsa historia, pero a mí me parece una película muy buena, ¿no? Desarrollada, entretenida, el guión está increíble y aparte lograron hacer un personaje que nadie lo olvida, ¿no? Nadie lo olvida. Entonces, eso para mí es como muy importante. El trabajo de, por ejemplo, la película esta de Midnight en París, o sea, a mí también me parece fascinante, ¿no? A mucha gente no comparte eso conmigo, pero a mí me parece increíble como la… es el sueño que todos quisiéramos tener, ¿no? Realmente que nos sucediera eso de poder regresar y conocer artistas como Hemingway, como Dalí… Sí, o sea, imagínate que nos sucediera eso. Sí, pero aparte en una velada, ¿no? O sea, no ir a conocerlos en un concierto o ir a conocerlos en algún video porque de pronto tienes esa posibilidad. Pero, por ejemplo, si se te diera a ti la oportunidad, ¿con quién te gustaría estar sentados en esa mesa? O sea, así de que digas tres personas con las que quisiera de pronto preguntarles algo, así como le pasa en este caso a Owen Wilson, decir, a ver, Hemingway, le pregunto a Fitzgerald, no, no sé, a Picasso, me enamoro de la novia de Picasso. No sé, es que están todos los tipos de cosas. Pero en tu caso, ¿con quién te gustaría de pronto tener esa experiencia si se pudiera? Yo creo que con Buñuel, ¿no? Con Luis Buñuel estaría padrísimo platicar y… pero me sigue ganando Dalí. Dalí para mí, digo, me la paso viendo sus entrevistas en YouTube, hasta las de Jacobo Zavdowski, que son increíbles porque ves la capacidad de cómo puedes mover a un títere y llevarlo a un lugar donde lo haces ver lo que sea, ¿no? Sí, no, pero también se me hace… esa película en particular, digo, no es que sea la mejor ni nada, porque ahorita se me ocurrieron esas dos, porque tienen algo, ¿no?, que al final de cuentas te remonta a algo artístico. Pero ¿y de tus hijos, los de la música, le agregarías a alguien ahí, o sea, fuera de la película? Sí, claro, a mí me encantaría, por ejemplo, haber conocido a John Coltrane, ¿no? Una de las… como hablando como baterista, o sea, tomarme un trago con John Bonham, por ejemplo, para mí sería increíble, ¿no? O sea, platicar de la afinación de su batería o cosas baterísticas, me encantaría, ¿no?, como sacar la información. Exacto, pero bueno, pues, es parte de pronto de esta cuestión de no te dedicas, porque mucha gente piensa, ah, te dedicas a la música y vives, comes, desayunas, toda música, pero muchas veces tienes influencias como de otras artes y disfrutas mucho de otros tipos de inspiración. Pero bueno, vamos a regresar un poquito a Tróker, que al final de cuentas es parte de lo que nos tiene aquí. Daniela, ¿quieres preguntar algo? Sí, a mí me gustaría saber, es que justo de esto que estábamos con las preguntas, ¿no? Un poco que al principio de la entrevista mencionábamos, nos puedes platicar qué sigue con Tróker. ¿Tú qué dirías que estuviste desde la fundación de Tróker y que ya llevan tres años de trayectoria? Y además, para quienes no los conocen, es una banda, si decimos que es emblema del jazz, no solamente tapatío, sino del jazz mexicano, es porque han logrado romper barreras, ¿no? Fueron la primera banda mexicana invitada al Glastonbury. Bueno, ahora ya siguió, ¿no? No fuimos la banda, la primera banda mexicana, ¿no? Somos la sexta banda mexicana invitada. Bueno, pero la primera tapatía sí fueron, ¿no? Y luego después viene ahora San Juan, que acaban de estar en esta edición. ¿Qué crees que sigue como reto en Tróker? O sea, porque han logrado estar en muy buenos festivales, han logrado compartir escenario con grandes músicos. Ahora inclusive con este nuevo material cruzaron una barrera más que es... Ponerle voz. ...de la voz, ¿no? Y aparte una muy buena voz. ¿Cuál dirías tú que viene así en un lapso no mayor a cinco años, un reto que tenga Tróker, que digas, debemos de romper esta barrera? Pues seguir como banda, eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Los retos los tiene uno en la vida misma, ¿no? O sea, el reto para nosotros no es estar en el festival, no sé qué, en el festival. Más bien es como, pues seguir como banda, ¿no? Seguir unidos, creyendo en nuestra música. Y la música solita, en cuanto la amas y la abrazas como se merece, creo que solito te llega a lugares importantes, ¿no? Que así es como ha funcionado la banda. Lógico, pues hay muchos festivales importantísimos, ¿no? Hay muchos premios que nos encantaría tener en nuestra casa o cosas así. Sí, pero no es lo que nos quita el sueño, ¿no? Lo que nos quita el sueño es resolver las cosas como la banda, ¿no? No hablo de problemas, sino más bien resolver como la idea del día, ¿no? O sea, el trabajo del día. ¿Qué tenemos que hacer hoy, no? Por ejemplo, hace rato tuvimos una junta y era, ok, ayer lanzamos el sencillo, pero en Rolling Stone. Y se suicidó el vocalista de no sé quién, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver eso, no? O sea, para que realmente... Claro, que una noticia... Sí, entonces tenemos que trabajar en cosas así. Digo, no está bien que lo esté diciendo, pero se me hace muy importante, ¿no? Ese es un gran trabajo, ¿no? De nuestra oficina, con nuestra manager, con toda la gente que trabaja con nosotros. Que tenemos que estar resolviendo detalles, detalles, detalles para poder seguir con la banda, ¿no? Es que es muy difícil realmente tener una banda totalmente independiente, sin ningún apoyo. Entonces, todos estamos trabajando día a día para que nuestros sueños sigan adelante, ¿no? De repente es cansado, pero ahí estamos duros sin perder la... Ahora sí, la... Pues no sé, sin perder lo que sea, ¿no? Y que además de esto que mencionas me parece muy importante porque de pronto quienes estamos afuera dicen, hombre, qué padre que están viajando por todo el mundo y demás, pero puede ser muy difícil, ¿no? Como la convivencia tan cercana, ¿no? Que algunas veces puedes viajar con tu familia, otras tantas no podrás y estarás fuera mucho tiempo. Pero entre ustedes realmente tiene que existir, pues, una línea de complicidad, de respeto y de poner sus límites muy claros, ¿no? Para que no se rompan las cosas profesionales. Sí, no, pero esas son las cosas bonitas de la banda, ¿no? Que realmente tenemos que... Nosotros trabajamos realmente como una familia y hemos logrado eso, que la gente que empieza a trabajar con nosotros las abrazamos rápido, ¿no? Y nosotros somos unas personas que nos dejamos abrazar rápidamente, ¿no? Entonces, pues digo que eso es importante, ¿no? Así de que de repente del amor mismo nazca esto, ¿no? Y es más sencillo todo. Cuando hay armonía, la verdad, todo funciona de una manera muy padre. Tenemos, te digo, 13 años. Seguimos en contacto desde la primera persona que se salió del grupo, o sea, de las personas que ya no están en la banda, hasta los últimos que ya no están en la banda. Es así, pues nos vemos todavía a diario, ¿no? O sea, con la gente, Gil, por ejemplo, ya no está en la banda, ¿no? Tiburón tampoco ya no está en la banda, pero nos vemos casi diario, seguimos trabajando juntos y seguimos en armonía, ¿no? Que eso es lo padre de la banda, que no hay como... No hay ninguna mala onda, ¿no? Y todos lo hacemos de una manera muy... Pues de amor, ¿no? Que al final de cuentas es eso, lo que es la música. Pero aparte creo que también son un ejemplo, digo, este programa se ha situado mucho como en esta cuestión de invitar proyectos culturales que de pronto funcionan y que están abonando a esta cuestión de la industria cultural y definitivamente es un muy buen ejemplo de pronto para las bandas que van surgiendo, que es un camino largo, ¿no? Que es un camino como de constancia, de disciplina, de intentarlo y como mencionas ahorita, más que estar de pronto pensando en el rollo de ya llegué a Rolling Stone, estar preocupado por sí, pero nos bajó un poco la intención o el trancazo que íbamos a dar porque surgió esta noticia que no puedes controlar o que está fuera de lo que tú puedas dar, ¿no? Entonces ya están pensando en la siguiente estrategia y bueno, pues obviamente siempre se verá como algo que podemos aprender para las nuevas bandas y para las bandas que nos estén viendo, pues que es un trabajo que es constante y que hay que darle para adelante, ¿no? Claro, ¿no? Es un trabajo constante y siempre hay que estar como con los pies en la tierra, ¿no? No andar haciendo cosas falsas ni nada, que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Cuando comienzan las bandas ven varias cosas que realmente no es la verdad, ¿no? Entonces nosotros si queremos ser una banda que… Una propuesta original, ¿no? Deja de eso, sino más bien de que somos naturales y somos sinceros a lo que estamos haciendo, ¿no? Exacto. Y así es como salen mejor las cosas. Y con la capacidad de salir, ¿no? De pronto de, ok, estamos ya acostumbrados a que son instrumentales, sino también experimentar cosas no te quitan, ¿no? De quién eres ni rompe con tu esencia. Claro, ¿no? Y eso es lo importante. Por ejemplo, en este sencillo pasa eso. Que, por ejemplo, ahorita que estamos aquí platicando, conozco que has escuchado a la banda muy bien. Entonces, mucha gente que escucha el sencillo nos dice, wow, es que sigue sonando a tróquer, ¿no? Sigue sonando a tróquer y eso es lo más importante, que realmente la esencia y nuestras raíces, o sea, siguen sonando ahí, ¿no? A pesar de que… No a pesar realmente, pero de que sea con voz o que sea de una manera, una propuesta diferente a lo que realmente teníamos antes, está bastante padre. Perfecto, pues, no nos queda más que agradecerte. Nos gustaría tener mucho más tiempo para poder platicar y estar aquí de pronto, inclusive acompañado con algún tipo de bebida espirituosa, pero, pues, obviamente, así es. Pero bueno, vamos a finalizar y vamos a cerrar, obviamente, no sé si quieras compartirnos las redes sociales y dónde se pueden poner en contacto con la banda para que lo sigan. Las fechas, la banda que nos escucha en Estados Unidos, obviamente, que vea y que busque dónde van a estar, que se lancen, porque en verdad van a disfrutar mucho de esta propuesta y, obviamente, pues, que entren y que vayan viendo, que se aprendan un poco las rolas, que las escuchen y que digan, ah, mira, esta me gusta, les digo yo. Cancé a todo mundo con Príncipe Charro, o sea, la traía porque, aparte, me salió no nada más en el disco, sino después en una compilación. La tenía yo ahí grabada y se repetía una y otra vez y entonces todo el mundo decía, bueno, pero ¿qué es eso? Es Troker, ¿no? Entonces, bueno, no sé, tus redes sociales si no les gustas compartir. Claro que sí, es Troker Oficial en Facebook, Twitter es arroba Troker Oficial y también la página de internet es troker.com.mx. Y en las plataformas también los pueden encontrar. Sí, estamos en Spotify, estamos en iTunes y ahí ya están todos los temas. El disco sale en un par de meses, pero One Thousand Millionites ya está ahí listo para descarga. Así es, Daniela, no sé si quieres comentar algo antes de irnos. Pues muchísimas gracias y de verdad que creo que es un proyecto que vale mucho la pena seguirlo en todas las cuestiones, musicalmente dan mucho y como industria creo que son un gran ejemplo para todas las personas que quieren tener un proyecto que trascienda. Muchas gracias y gracias por la invitación. Y bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos y obviamente pues muchas gracias por haberte dado el tiempo. Nos saludas a todos los demás. Ojalá y en otra ocasión podamos de pronto tenerlos a todos y prometo tener café y chelas para la siguiente. Tequila. O tequila. Y bueno, pues esto fue Cultura General. Les recuerdo que nos pueden dejar sus comentarios aquí abajo y pues ya saben en YouTube, en lenovoscultura.com o dentro de nuestros perfiles de Facebook dejarnos ahí todas sus impresiones. Si quieren mandarles saludos a la banda también ahí los vamos a estar taggeando para que les lleguen también a ellos. Mi nombre es Paco, a nombre de Daniela, a nombre de Frankie. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema aquí en Cultura General. Hasta luego.